Si ya tiene por favor Lucas capítulo 11 versículo 5 quiero pedirle que se ponga en pie para leer esta porción de la palabra de Dios Lucas capítulo 11 versículo 5 vamos a leer del 5 hasta el 13 Dice la palabra de Dios les dijo también quien de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama no puedo levantarme y dártelos Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite Y yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe el que busca haya y al que se llama el que llama se le abrirá Que padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más vuestro padre celestial dará el espíritu santo a los que se lo pidan Esta mañana quiero predicar un mensaje titulado un ingrediente olvidado en la oración un ingrediente olvidado en la oración Oremos juntos Señor bendice ahora tu palabra leída te pido ahora que bendigas la predicación de tu palabra Ayúdanos a poder enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros en este tiempo gracias una vez más porque nos permite reunirnos Te pido ahora que nos cambies y nos ayudes a estar más cerca de ti te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús La oración es uno de los pilares de la vida cristiana es interesante que Jesús menciona esta historia acerca del vecino Después de que sus discípulos le piden enseñarles a orar si nota el versículo 1 de nuestro pasaje dice Aconteció que estaba Jesús orando en su lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor Enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos los discípulos estaban viendo la vida de Jesús Y él estaba orando siempre y cuando vio cuando los discípulos vieron a Jesús orar dijeron yo queremos hacer lo que tú estás haciendo Jesús Enséñanos entonces si usted lee la historia Jesús les da a les les ayuda les les ayuda a orar enseñándoles la oración Que nosotros conocemos como el Padre nuestro y esta oración sólo es un modelo para enseñarnos a nosotros Qué son las diferentes partes en la oración pero después de que les enseña la oración modelo les dice Esto es como deben orar les da esta historia Jesús describe lo que sucede describe que hay una vecino Que recibe visitas a la medianoche y en esos tiempos obviamente no había hoteles como los tenemos ahorita La gente caminaba verdad viajaba en tal vez en camello o en burro o hasta caminaba y llegaba cuando llegaba Y cuando llegaron ellos aquí a la casa de este amigo pues la costumbre era darles algo de comer Como todos nosotros tenemos por costumbre verdad llega la abuela llega el tío llega no quien sé Tienes hambre no ok te voy a dar unas tortas de todas maneras verdad no importa si dicen que no tienen hambre Si acaban de comer siempre le damos algo de comer era lo mismo acá y era algo muy malo no darles algo de comer A los que venían con ellos entonces el amigo va con su vecino y le dice vecino por favor necesito tres panes Por favor ayúdame y el amigo el vecino de este señor pues dice no te puedo dar nada ya estoy en cama Mis hijos están conmigo no puedo levantarme lo que quería decir es que en esos tiempos la familia se dormía En un cuarto no había verdad el cuarto de Junior el cuarto de Kevin el cuarto del papá y la mamá no todos tenían Un cuarto y todos estaban dormidos ahí cuando viene el vecino le toca y le dice hey ábreme que voy que necesito panes Pues él dice no puedo ya estamos dormidos es una inconveniencia para mí pararme e irme y darte a las cosas que tú necesitas Después el amigo dice que le sigue tocando y la palabra que Jesús usa es la palabra importunencia Lo que quiere decir es pero importunidad que quiere decir que él persistía que él no paraba de darle Amigo vecino por favor tres panes y dice la biblia en la historia que el vecino no le va a dar los panes Porque sea buen amigo o buen vecino o porque sea buena gente le va a dar los panes para callar al cuate Verdad y es como cuando antes de que tal vez uno de ustedes fueron salvos el vecino o su amigo tal vez Alguien de su familia le decía ven a la iglesia ven a la iglesia ya cállate no me voy a la iglesia Ven a la iglesia de todas maneras ya voy a ir nada más porque me fastidias y pum vino y ahora es salvo Verdad esa es la importunidad esa es la persistencia es lo que estaba haciendo este amigo Estaba molestándole tanto que dijo mira me va a levantar a los hijos van a llorar este vamos a tener un mal día Mejor me levanto yo y le doy estos panes para irse Eso es esa es la razón que el vecino le dio los panes a su amigo Nunca ha pensado porque es que Jesús menciona una historia como esta después de que les enseña a orar a sus discípulos La palabra importunidad se define así por la el diccionario de temas bíblicos dice esto es persistencia y audacia en hacer peticiones a Dios en oración y para otra gente y perseverando hasta que se reciba una respuesta favorable ¿Qué quiere decir importunidad? persistencia perseverando hasta que haya una respuesta continuando 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 después de darle esta oración modelo Jesús les da un ingrediente que muchas veces se nos olvida a nosotros como cristian Persistencia el continuar orando ¿Qué quiere decir Jesús con esto? nuestras peticiones no deben de ser pedidas una vez solamente Hay que persistir en lo que pedimos pedimos al Señor Si es importante para mí si es importante para mi familia si es importante para alguien más Yo debo de entonces persistir o seguir orando por las cosas que están en mi corazón ¿Cuántas veces? a veces fallamos en continuar pidiéndole al Señor por algo Nos damos por vencidos nos cansamos nos olvidamos de la importancia de nuestra petición Y dejamos de pedir porque ya decimos pues ya le pedí una vez Primera de Tesalonicense 5.17 dice fácilmente orad sin cesar Pablo dice en 2 Timoteo 1.3 doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día Pablo hablando a Timoteo le dice sigo orando por ti Y oro una y otra vez y sin cesar oro oro y oro Hechos 12.5 así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar Oración a Dios por él el patrón de la biblia y el mandato tal vez el ingrediente un ingrediente muy importante la oración es esto de la persistencia El continuar orando aunque ya hemos orado una otra una y otra vez día tras día mes tras mes año por año el seguir orando El apóstol Pablo la iglesia del primer siglo tenían este ingrediente cuando oraban oraban sin cesar Persistían en sus oraciones continuaban orando uno y otra vez por lo que necesitaban A veces pensamos que pensamos esto verdad no quiero molestar al Señor no quiero Tal vez ser repetitivo y decir cosas vanas al Señor quiero ser genuino en mi oración Y eso es algo que se nos viene a la mente muchos de nosotros venimos de culturas católicas y este Siempre se nos pedía hacer eso Mateo 6.7 lo dice así llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles Que piensan que por sus palabrerías serán oídos y nosotros venimos de una cultura donde pensamos Pues no puedo repetir tanto verdad porque eso es lo que hacían los católicos no quiero no quiero ser repetitivo No quiero nada más ser tener palabrerías en mi oración por eso no repito las oraciones La persistencia es muy diferente de palabrerías o vanas repeticiones vanas repeticiones y o O palabrerías es algo que digo que está vacío algo que digo por que me dijeron decirlo no porque Viene de mi corazón no tiene honestidad no hay no hay significado en lo que digo solo lo digo porque Me lo han pedido decir eso es una vana repetición algo que no tiene no no tiene base verdad por eso Cuando una persona es salva se le dice cree en tu corazón y confesa con tu boca porque no importa Lo que uno dice si es que no lo creen en el corazón igual en la oración si yo estoy nada más diciendo Palabras este me hago palabrerías repito vanamente pero si viene de un corazón sincero estoy persistiendo En mi oración una de las razones que nosotros verdad no rezamos como cristianos es porque lo que estoy Diciendo no tiene valor no tiene no viene del corazón solo es una repetición mandada por el cura verdad Tienes que decir 10 padres nuestros por este pecado a ver marías me da por esto y eso se lo dice uno Solo porque me han pedido decirlo no porque lo creo yo de corazón la persistencia es cuando yo le pido A Dios continuamente y conscientemente algo que es muy importante para mí y se lo pido una y otra vez y otra vez Cuando estamos pidiendo por la salvación de nuestros hijos no pedimos por su salvación solamente una vez Yo cada noche que voy a orar con mis hijas hasta las dos más chiquitas las tres más chiquitas Oro por su salvación y lo digo Creyendo que ellas van a ser salvas y pediéndole a Dios que la salve a una temprana edad y lo hago Casi todas las noches hay noches que no puedo pero cuando puedo voy y lo hago y oramos por la salvación De mis hijas que no son salvas la salvación de un esposo tal vez hermano de eso uno puede repetir esa oración Mucho viene de un corazón sincero viene de una de una petición que es algo muy importante para mí Que no estoy repitiendo vanamente ciertas cosas estoy pidiéndole a Dios una y otra vez que Dios provea Para mi hogar es algo que puedo pedir siempre que no es que no puedo no es una vana repetición Viene de un corazón que si desea ver a Dios proveer por mi familia que Dios sea real en mi vida Esas son buenas oraciones traer a la persona adecuada para casarse es algo que todos los solteros Jóvenes y padres que tienen hijos deben estar pidiendo siempre señor trae esta persona adecuada A la vida de mis hijos señor por favor enséñeme cuál persona es la que debo de casarme Paciencia cuando pido por paciencia la puedo repetir señor dame paciencia Necesito paciencia con mis hijas soy soy impaciente señor ayúdame aquí sabiduría Señor dame sabiduría el día de hoy para poder agradarte a ti poder guiar a mi familia como debo Señor dame de nuevo para poder testificar de ti señor necesito tu poder el día de hoy Ayúdame el día de hoy ayúdame señor dame la oportunidad para testificar a mi compañero de trabajo Señor voy a visitar a mi mamá por favor dame la oportunidad de testificarle señor dame la oportunidad En Vallarta en Walmart donde sea que estoy de testificarle a alguien señor dame la oportunidad De darle un tratado a alguien esas oraciones que oramos una y otra vez son persistencia Que no son vanas repeticiones no son solamente palabrerías son oraciones que debemos de repetir Y seguir y pedir una y otra vez hasta que Dios nos conteste Hay muchas cosas que son importantes que requieren persistencia y sólo porque le pido a Dios una vez No significa que ya no puedo pedirle otra vez hasta que Dios no me diga que no Yo puedo continuar y pidiéndole por esa cosa que tanto deseo por esa persona que tanto amo Por ese anhelo que yo tengo en mi corazón yo le puedo seguir pidiendo una y una y otra vez Entonces cómo está su persistencia en la oración Acaso ha dejado de orar después de una vez dos veces tres veces por aquello que ama tanto Por aquello que es tan importante a su vida O ha continuado o ha persistido Pues esta mañana quiero hablar de cómo podemos orar siendo persistentes Cómo es que puedo yo seguir pidiéndole a Dios una y otra vez en mi oración Y vamos a ver tres características de una oración persistente Quiero que vaya, vaya por favor al versículo número 10 de su pasaje Y la primera característica es el pedir La primera característica es el pedir Nota el versículo 9 perdón Versículo 9 Y yo os digo Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca haya Y el que llama se le abrirá Noto que el resultado Siempre viene después de la acción Aquí en ese pasaje Estos dos versículos El Señor nos da tres verbos Y después tres resultados de esos verbos Dice pedir y va a recibir Buscar y va a hallar Llamar y va a abrir Jesús aquí está conectando La acción con el resultado de cada acción Dando a entender que si queremos recibir algo de Dios Necesitamos pedírselo Que básico dice hermano Que básico Si es muy básico Pero Dios no escribió Esto aquí en la Biblia Porque es básico Lo escribió porque nosotros no lo hacemos Dios no desperdicia palabras En la palabra de Dios No escribió algo básico Porque ya todos no sabemos Lo que debemos hacer Lo escribió porque ustedes Y yo necesitamos ser recordados Que tengo que pedirle al Señor Tengo que rogarle a Él Por lo que yo quiero Jesús le está diciendo A sus discípulos Que practiquen la acción De pedir cuando oren Si no, nunca van a recibir nada No es solo Señor Que estás en los cielos Bendito tu nombre Y todo eso Y amén Y ya No, no Hay que A veces hay que pedir Nunca va a haber un resultado Si no hay una acción Y nuestra acción Es el pedir Gálatas 6.9 No nos cansemos pues De hacer bien Porque a su tiempo Cegaremos Si no Desmayamos Hay que continuar Haciendo lo bueno Para poder cosechar Cosas buenas Yo me acuerdo Hace unos Nueve años ya Nueve años y medio Tal vez Me acuerdo pedirle La primera cita A mi esposa Este lunes pasado Cumplimos siete años De estar casados Y hace nueve años Más o menos en abril Fue nuestra primera cita Yo me acuerdo muy bien A como le pedí Que fuéramos A nuestra primera cita Aquí estamos en el colegio De West Coast Baptist College Y cuando Era tiempo de Sadie Hawkins Sadie Hawkins Es una actividad En donde las Las mujeres Le piden a los hombres Ser sus citas Entonces las muchachas Tienen la oportunidad Una vez al año A pedirle verdad A decirle Ven conmigo Este Y esa es la actividad Las mujeres le piden Entonces nos vimos verdad Ahí en el Yendo de Por ahí Le dije Vas a ir mañana No este Nadie me ha dicho que si Le he pedido a dos cuates Y no me han dicho que nada Bueno está bien Bueno nos vemos Y tú vas a ir No yo no voy a ir Tampoco nadie me ha pedido Ok Y nos fuimos a nuestros lugares Y luego dije Que bruto Luego me di vuelta Y dije Bueno pues Ella no tiene Yo no tengo No me pidió Ay porque no Y pum Y me fui Y dije Rachel Rachel Y se da vuelta Y nos vemos otra vez Y que quieres Este Quería ver si querías Entonces si no tienes Nada con quien ir Yo no tengo nada con quien ir Porque no vamos juntos Mañana Perdón A la actividad Y me dice Eh está bien Ah Ok Entonces mañana Que a las 6 Si a las 6 Ok Ok Bye Bye Y me fui Y así fue Y me acuerdo Que esa fue Nuestra primera cita Era cita Pero saben que Le tuve Yo Que pedir Para que fuéramos A la cita Traté de ser bien Este Como se dice Bien obvio Yo no tengo nadie Con quien ir Tú tampoco Ah No vas a pedir Ah bueno Yo le pedí Vamos a la cita Y dijo Ah está bien Vamos Me acuerdo verdad Meses después Le pedí Hey Quieres ser mi novia Y dice Eh si quieres Si si quiero Por eso te pedí Verdad Y fuimos novios Y luego Un año después El diciembre 3 Del 2012 Le pedí Hey Quieres casarte conmigo Me dice Si si quiero casarme contigo Eso es todo Y ya después De 7 años casados 4 niñas La mejor decisión Del mundo Pero Tuve que pedir Nunca Hubiera tenido La vida Que tengo ahorita Si no hubiera Hubiera sido Por la Petición Que le di Hace 9 años A mi esposa Igualmente Dios quiere Que le pidamos Y quiere Que le sigamos Pidiendo Señor Por favor Dame Señor Necesito Concédemelo Por favor Dios Dios Te pido Por Una y otra Vez Pidiéndole Al Señor Señor Necesito Esto Dámelo Dámelo Esto no es Exigir De Dios Nada Si le pide Un huevo Le dará Un escorpión Entonces Jesús Sigue con la Ilustración Un hijo Y un padre El hijo Le pide pan Le pide Pescado Le pide huevo No le pide comida Le pide cosas Específicas Esta ilustración De un hijo A un padre Está ilustrando Como es que nosotros Somos los hijos De Dios Y el es nuestro Padre celestial Y cuando le pedimos A nuestro padre Celestial Tenemos que ser Específicos En lo que nosotros Pedimos El hijo Siempre pide cosas Específicas Y un padre No le va a dar Algo completamente Opuesto Ni tampoco Algo peligroso No sé de usted Pero yo nunca le daría Una serpiente venenosa A mi hija Cuando me pide Un huevo Yo no le daría Un escorpión Yo no le daría Cosas malas Para solamente Hacerla sentir mal Cuando me pide Algo de comer Yo como padre Tengo tanto Anhelo por ello Y sé que necesitan Cosas de comer Y le doy Lo que necesitan Hijos le piden A sus padres Cosas muy específicas Mis hijas Tengo cuatro de ellas Una no habla todavía Y las otras tres Hablan mucho Y siempre me están Pidiendo cosas Dicen Puedo comer Una manzana No me dicen Puedo comer No Puedo comer Una manzana Papi 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 Puedo jugar afuera Puedes jugar conmigo Vamos a jugar Los blogs Papi Puedo pintar Puedo ver la tele Puedo quedarme despierta Las cosas que mis hijas piden Son muy específicas Ellas saben exactamente Lo que quieren Y nunca me piden así Padre ¿Qué quieres que haga Para no estar aburrida El día de hoy? Nunca Nunca me piden ¿Cuál es tu deseo Para mi comida? No Podemos comer Mac and cheese Podemos comer pizza Podemos comer X Nunca es Lo que tú desees Está bien para mí ¿Cómo quieres que pase La próxima hora? ¿Papi? ¿Alguien aquí tiene hijos así? Ah que bien No soy el único Que bueno Pero que nos está diciendo Nosotros que hemos Aceptado a Cristo En nuestro corazón Debemos de ser Como esos hijos Y pedir específicamente A nuestro Padre Celestial Dios quiere Que lo hagamos ¿Cómo va a saber Dios? ¿Cómo usted va a saber Si Dios contestó Su oración Si es que no le pide Exactamente Lo que quiere? Una manera De especificar Una petición Es tal vez poniendo Un número O un cierto tiempo Al lado de esa Petición Por ejemplo Algo no específico Es Señor Provee Señor Por las necesidades Eso no es específico Algo específico Es provee Señor 300 dólares Para pagar luz Y el agua De este mes Específico Algo no específico Es dame sabiduría Específico Dame sabiduría Para tratar Con mis adolescentes El día de hoy Algo no específico Es protege Señor A mi familia Algo específico Es así Protege a mi familia Hoy mientras estoy fuera No específico Salva a alguien De mi trabajo Señor No Algo específico Salva a Miguel Mi compañero de trabajo Señor Úsame a mí Para testificarle a él Cosas específicas Si quiere pedir a Dios Va a tener que ser específico ¿Qué quieres? ¿Qué quiere de Dios? Sea específico Y pídaselo a Dios Que nos lleva A la tercera característica De una oración persistente Que es Confiando Es pedir Específicamente Confiando Versículo 13 Note Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas Dádivas A vuestros hijos Cuanto más Vuestro Padre Celestial Dará El Espíritu Santo A los que se lo pidan Noto El contraste Nos dice Que nosotros Siendo malos Que tenemos Pecado en nuestro corazón Que no somos Buenos A menos De que tengamos A Cristo Que estamos Siguiendo las cosas De Dios Le damos buenas cosas A nuestros hijos ¿Qué tanto más Le va a dar A Dios A usted Buenas cosas? Que Dios Es bueno Salmo 34 8 Gustad y ved Que es bueno Jehová Dichoso El hombre Que confía en él Salmo 100 Versículo 5 Porque Jehová Es bueno Para siempre Es su misericordia Dios Es un Dios Bueno Desde la creación Vemos que todo Lo que creó Dios Fue bueno Las cosas que él Tiene para nosotros Son buenas Esas comparaciones Entre el hombre Y Dios Nos ayudan a entender Que los regalos De Dios Hacia nosotros Las respuestas De la oración Que nosotros Le damos a Dios Siempre van a ser Buenas y beneficiosas Para nuestros hijos Hay que aclarar algo Dios no le dará Buenas dadivas Perdón Dios nos dará Buenas dadivas No lo que queremos A veces Hay veces Es que lo que queremos Si le pedimos A Dios No es bueno Y por eso Hay que confiar En él Porque tal vez Yo lo estoy pidiendo A Dios Por un vehículo Y él no me da El que yo quiero Tal vez nada más Me da Una chatarra Y si Dios Me la dio Me proveyó Mi vehículo Pero no me dio El que yo quería El 2020 Si Que tiene Todo electrónico No Ten este De 1994 94 Ok Pero si Dios No me da Lo que yo quiero Específicamente No significa Que Dios No es bueno Dios me va a dar Las cosas buenas Para mí Si Y si no es bueno Para nosotros Verdad Lo que le estoy pidiendo A Dios Y Dios No me lo da Entonces debo De confiar Que Dios Sabe más que yo Que Dios Es más sabio Que yo Que yo estoy Bajo su A su control Y su Y su cuidado Él nos ama Hermanos Mucho más De lo que nosotros Nos imaginamos Y no nos dará Algo que nos Perjudicará En la vida Cristiana Él nos amó Tanto Que mandó Hasta su hijo Jesús A morir Por nosotros En la cruz Y tomar Nuestro lugar Pagar por nuestros Pecados Entonces Porque nos daría Cosas Que tienen el potencial De desviarnos De sus caminos Pues no lo haría Porque Porque nos ama Y cuando estamos Pidiéndole a Dios Y tal vez Él no nos da Lo que nosotros Exactamente le pedimos No significa Que Dios No es bueno Y que no nos está Dando buenas cosas Dios Nos da Lo que es bueno Tengo que confiar En Dios Yo tengo que pedirle Específicamente Confiando Y si no me da Lo que yo quiero Está bien ¿Por qué? Porque yo confío En Él Que Él es soberano Que Él me ama Más a mí Que yo a mí mismo Que Él sabe Lo que es mejor Para mi vida Y tengo que confiar Salmo 84 11 Dice Porque sol y escudo Es Jehová Dios Gracia y gloria Dará Jehová No te no quitará El bien A los que andan En integridad Jeremías 29 11 Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal Para darnos El fin que esperáis Dios Tiene pensamientos De paz Y pensamientos Buenos para usted Y para mí Y cuando Dios Contesta con un No a mi oración Significa que Dios Me ama Significa que es Bueno para mí No lo tengo que Entender Tengo que confiar Tengo que pedir Confiando Antes de que Le pidiera a mi esposa Que fuéramos novios Yo estaba Pidiéndole a Dios Específicamente Que me guiara A buscar La persona Que iba a ser Mi esposa Y una noche Estaba yo orando Al Señor Estaba encado Ahí en mi cuarto Solo Le estaba diciendo Dios Enséñame Quién va a ser Porque no quiero Nada más Estar ahí Jugando con las emociones Y los sentimientos De cualquier muchacha En la iglesia Señor Enséñame Quién va a ser Y dejé de orar Y dije Amén Y en ese momento El Señor Me trajo A mi esposa Rachel A la mente Y me dice Dije ¿De veras? Dije No No sabe español ¿Sabías? No Ok ¿Sabes que no es mexicana? Sí Ok De veras Y yo no podía No podía comprender Que tal vez Dios Me está diciendo Ella va a ser Y dije Y luego Obviamente Si fue Porque ya nos casamos Y ya estamos aquí ¿Verdad? Pero yo estaba Como que pues no No tiene sentido Señor Lo que estás haciendo Igual a mi esposa Estábamos hablando Hace unos días Y me dice Pues yo nunca pensé Que iba a casarme Con un mexicano Y dije pues Pues tienes razón ¿Verdad? Porque yo soy mexicano Y ahora estás casada Conmigo Y la verdad Para mí fue una sorpresa Cuando Dios me contestó Y me dijo Rachel va a ser tu esposa Y dije Que raro ¿Verdad? No tiene No es lógico No tiene sentido Pero Fue lo mejor Para mi vida ¿Verdad? Las cuatro niñas Que Dios nos ha dado Han sido porque Dios es bueno Con nosotros Y Él quiere Que las criemos Yo le pedí A Dios por un niño Ustedes le pidieron A Dios por un niño A mi familia Y miren Dios no concedió Y Dios no es bueno Entonces Claro que no Dios nos dio Lo bueno Para nuestra vida Es igual Pedimos Específicamente Pero confiamos Que lo que Dios me da Y como Dios responde Es bueno para mí No dude Que las respuestas De Dios A sus oraciones Son buenas El diablo Quiere convencerles Que Dios No nos ama Y que nos está Quitando lo bueno Pero eso Es una mentira Dios quiere Lo mejor Para nosotros Y nos los va a dar Pero hay que pedirle Pida por la salud De su familiar Pero si Dios No se la otorga Era lo mejor Para usted Y para ellos Pida por una casa nueva Pero si Dios No se la otorga Es lo mejor Para usted Pida por un esposo Y si Dios No se lo da Está bien Es lo mejor Para usted Pida por ese carro Ese aumento Ese trabajo Solo confíe Que lo que Dios sabe más Que usted Y lo que Dios Le va a dar Va a ser exactamente Lo que usted necesita Y lo que es bueno Para su vida Pedimos Específicamente Confiando Cuando Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Quiero que note Al final del versículo 13 Por favor Esta pregunta Dice Cuanto más Vuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo A los que se lo pidan Es interesante Que Jesús dice Que el Dios Nos va a dar El Espíritu Santo A los que se lo pidan El Espíritu Santo Aquí está hablando Es el El sello De la salvación Está hablando Acerca de la salvación Cuando uno Acepta a Cristo Como su salvador Uno reconoce Que ha pecado Y que Dios Es Dios Ha pagado El precio En la cruz Por nosotros Con su sangre Y uno reconoce Que no puede ir Al cielo Por solo los méritos De uno Sino por la sangre De Cristo Y acepta a Jesús Como su salvador El Espíritu Santo Viene y mora En nosotros Y nos hace ahora Hijos de Dios Nos da un sello De salvación Mencioné antes Es que Dios Le va a dar Buenas cosas A sus hijos Pero hay que mencionar Que no todos Somos sus hijos Juan 1 12 Dice Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Solo los que reciben A Jesús Como su salvador Pueden ser hechos Hijos de Dios No todos son hijos De Dios No importa Lo que le han dicho Antes No importa Lo que el cura Le dijo La Biblia Dice que solo Los que reciben A Jesús Son hechos Hijos de Dios Es usted Un hijo de Dios Si no lo es Yo le quisiera animar A recibir a Cristo Como su salvador El día de hoy Para que entonces Se haga Un hijo de Dios Y así Pueda orar a Dios Y pedirle específicamente Confía Es muy simple Aceptar a Cristo Es pedirle a Cristo Que entre a su vida Aceptar el sacrificio Que hizo una cruz Por sus pecados Romanos 10 13 Lo dice así Porque todo aquel Que invocara El nombre del Señor Será salvo Que quiere decir El que le pide Al Señor Que le salve Va a ser salvo Es lo que hablamos hoy El pedir específicamente Al Señor Pídele a Dios En oración Que le salve Y Él Le va A salvar Hemos hablado De la oración De la persistencia La importunidad Y de la salvación Es tiempo De De orar Y tiempo De hacer cuentas Con el Señor De la oración 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 De la oración